¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? El camino propuesto por Naciones Unidas en 2015 es a través de la Agenda 2030, un ambicioso plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarca las esferas económica, social y ambiental. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? Les damos la bienvenida al programa Agenda 2030. Hoy analizaremos los logros y desafíos del ODS 17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad, contaremos con la mirada experta de la doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea, Lorena Yersun, quien es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Pero antes de iniciar esta conversación, nos invitamos a ver un video introductorio de este objetivo de desarrollo sostenible. El camino hacia el desarrollo sostenible no es igual para todos los países, más aún en un escenario donde la pandemia del COVID-19 acentuó las desigualdades a nivel global, regional, nacional y local. A ese contexto, se suman las tensiones comerciales entre grandes potencias y los cuestionamientos de parte de algunos gobiernos a los organismos multilaterales que han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la cooperación internacional con miras al 2030. El objetivo de desarrollo sostenible número 17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, apunta a alcanzar este ideal a través de la promoción de alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión y metas compartidas que coloquen a la gente y al planeta en el centro. Pero a pesar de estas buenas intenciones, hay cifras que señalan que todavía falta mayor voluntad política y acciones concretas para lograr las metas asociadas a este objetivo, lo que se ha evidenciado con mayor intensidad producto del coronavirus. El informe de las Naciones Unidas, titulado Responsabilidad compartida, solidaridad global, respondiendo a los impactos socioeconómicos de COVID-19, hace mención de esta realidad, señalando, entre otros aspectos, que es necesario mantener la ayuda internacional, tanto humanitaria como la asistencia al desarrollo, y reforzar la colaboración entre empresas y corporaciones. Esta idea se refuerza al revisar las cifras de la ayuda oficial al desarrollo, que si bien en 2019 alcanzó un total neto de 152.800 millones de dólares, lo que representa un incremento del 1.4% en comparación con 2018, desde 2016 ha experimentado una disminución en los aportes. En el caso de Chile, esta solicitud puede resultar difícil de cumplir, dada la situación económica del país, pero también debido a la ausencia de información actualizada que permita identificar un estado actual de los acuerdos y o programas firmados y sus montos asignados, tanto por país como por tipo de cooperación, lo que impide medir su progreso. Desde esta perspectiva, ¿cómo la cooperación sur-sur y o triangular podría crear capacidades no sólo para la implementación de todos los objetivos de desarrollo sostenible, sino también para enfrentar futuras crisis sanitarias? ¿Cómo se podría fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil para lograr el cumplimiento del ODS-17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible? Muchas gracias nuevamente, Lorena, por acompañarnos. Al revisar la nota, resulta evidente que a pesar de los avances que se creía que existían en el ámbito de la cooperación y alianzas internacionales en el contexto de los ODS, todavía queda mucho por fortalecer y trabajar. La pandemia del COVID-19 fue muy brutal en este sentido. En términos generales, ¿cómo evaluaría los avances de Chile respecto al ODS-17? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar acá y me parece muy bien esta iniciativa para conversar, discutir, sobre todo en un momento que nos encontramos, ¿no es cierto?, en un proceso que seguramente será de discutir y pensar qué país queremos en el proceso constituyente, así que específicamente cuando pensamos en nuestra forma de integrarnos al mundo, de insertarnos al mundo, me parece que el objetivo 17, que ha sido, ¿no es cierto?, uno esencial en términos de generar alianzas, de cooperar, de buscar, promover y enfrentar de manera multilateral los desafíos y oportunidades que tenemos como país, pero además como comunidad internacional, creo que es un elemento que hay que discutirlo, entonces por eso me alegro mucho que estemos haciendo esta entrevista y en el caso particular de Chile, yo creo que, bueno, al igual que todo el sistema internacional, tal como tú mencionabas, Sofía, el tema de la pandemia ha sido un tema que marca un poco un punto de inflexión, porque si bien ya veníamos en una tendencia, en un proceso que yo creo que era bastante lamentable respecto al debilitamiento del multilateralismo, particularmente lo hemos visto porque uno de los principales actores internacionales como Estados Unidos, en distintos escenarios, ha sido muy reacio a comprometerse con la comunidad internacional e incluso criticando y actuando de manera unilateral y saliéndose incluso de algunos compromisos que anteriormente estaban. Entonces yo creo que esa era una tendencia que estaba antes de la pandemia, pero incluso post-pandemia o en el marco que nos encontramos ahora de un periodo, ¿no es cierto?, de cómo salimos efectivamente de esta crisis sanitaria, la cooperación y el multilateralismo ha quedado debilitado, ¿ya?, porque también las tendencias que te comentaba anteriormente del debilitamiento del multilateralismo, de la guerra o tensión que existe entre dos grandes potencias como China y Estados Unidos, también eso tiene efecto, ¿no es cierto?, en la mayoría del mundo y particularmente en América Latina y Chile, ¿ya? Entonces yo creo que estamos en un escenario donde si bien existen oportunidades y la pandemia yo creo que es una, ha sido un remesón, ¿no es cierto?, para reconocer la importancia de actuar de manera coordinada, conjunta, multilateral, estamos en un momento en que vamos a tener que ver de qué manera logramos promover, fortalecer y actuar de manera multilateral y coordinada, porque yo creo que uno de los mayores desafíos que vamos a tener, no solamente en materia de salud que ya la tenemos, sino que en materia económica y ahí va a ser muy importante el rol de organismos internacionales, no solamente como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, sino que también actores, por ejemplo, como la Comunidad Andina Fomento, la CAO, como el Banco Interamericano, o sea, tenemos varias organizaciones multilaterales que me parece que van a ser clave y ojalá que nos coordináramos y dar respuestas que fueran más eficientes a la crisis que fue de otra característica, pero del 2008, por ejemplo, con la subprime. En ese sentido, un aspecto que nos ha llamado la atención al seguir el cumplimiento de Chile de los diversos UDS es la falta de información actualizada, que también se da en el caso del UDS 17. Por ejemplo, no hay datos recientes sobre los convenios suscritos y el apoyo efectivo que se está dando Chile en términos de cooperación. ¿A qué cree que se da este fenómeno? Mira, yo creo que en general, en términos de política exterior, siempre se ha notado un poco la falta o la necesidad de mejorar la información que se entrega a la sociedad. En términos de tener una mayor transparencia, en cómo se negocian, por ejemplo, acuerdos internacionales, tratados, acuerdos de libre comercio, y también cuál es la postura, posición del país. Porque efectivamente, yo creo que hubo en Chile por mucho tiempo la idea de que había un consenso sobre lo que era la política exterior o lo que era efectivamente el interés nacional. Y yo creo que el estallido que tuvimos el 2019, ¿no es cierto?, en octubre, no solamente devela una falta de conexión, ¿ya?, entre las élites políticas, las élites económicas y la ciudadanía, sino también es un desafío también para ver de qué manera se logra incorporar, ¿no es cierto?, la participación, la ciudadanía, el reconocer la importancia de que estén legitimadas las acciones, las políticas que se implementan para, y que son efectivamente que van a tener consecuencias en toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que no ha habido tal vez una visión tan clara de la importancia que tiene la implementación de políticas exteriores, que hay que verla como una política pública más, por supuesto, que tiene sus especificidades, pero que tiene consecuencias en la vida diaria de todas las chilenas y chilenos, y en ese sentido me parece que hay que tener una mayor relevancia, darle mayor relevancia en el fondo a la importancia de vincular estos temas con la sociedad chilena. Y en ese sentido, parte de la apertura, parte de la transparencia de la información tiene que ser un fin y un objetivo dentro de la política exterior chilena y las relaciones internacionales que implemente nuestro país. Si bien ya lo he mencionado, me gustaría que pudiésemos profundizar un poco en esta situación que ha puesto de manifiesto la pandemia del COVID-19, que es la crisis del rol articulador de los organismos internacionales. De hecho, se vio un aislamiento de algunos países o lo que resulta preocupante dadas las nuevas crisis sanitarias que se podrían producir en el futuro. ¿Cómo cree que se podría fortalecer el rol de esos organismos y de la cooperación interregional en función de este escenario? Bueno, tal como tú dices, yo creo que en la región, por ejemplo, el caso de Brasil ha sido bastante claro y siguiendo una misma tendencia con la administración Trump respecto a deslegitimar y poner en cuestionamiento críticas a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esta organización ha sido clave en entregar información. Sabemos que los organismos internacionales de esta naturaleza tienen un rol que es fundamental en términos de que son los únicos capaces de centralizar información, de tener el carácter técnico y la experticia entonces para entregar recomendaciones a la comunidad internacional y en ese sentido me parece que si bien uno puede tener diferencia, los gobiernos, los países pueden tener diferencia, no era el momento. Entonces, yo creo que ahora la forma por lo menos ojalá trascender un poco las diferencias más inmediatas que pueden tener los distintos gobiernos, América Latina nos encontramos en un momento que ya venía cambiando unos ciertos giros en términos de los nuevos gobiernos, las nuevas coaliciones, organismos como la UNASUR que por ejemplo antes funcionaban tuvo una crisis importante donde más de 7 países se retiran y que es como el organismo era el organismo político sobre todo con capacidad más política o gestión política que habíamos tenido en los últimos años en Sudamérica y que cambia de alguna manera se intenta realizar un nuevo organismo que es el ProSur. Pero lamentablemente me parece que hemos cometido como muchos de los vicios y errores que se han cometido en décadas anteriores en la historia latinoamericana de la integración que tiene que ver con tomar políticas muchas veces que son de muy corto y mediano plazo no pensando en el largo plazo y que responden a los intereses del momento intereses que después se van a desvendecer es decir no hay una política de Estado sino una política de gobierno y eso creo que es bastante peligroso en el sentido de que por ejemplo cuando suceden este tipo de situaciones que son desafíos de carácter global que es imposible solamente abordarlos de una forma unilateral es cuando mayormente se necesita la cooperación y la confianza en instituciones que en este caso no solamente en el carácter local sino que también el carácter regional e internacional entonces yo creo que una manera por lo menos para empezar es reconocer la necesidad de actuar de manera coordinada me parece que ese es un primer tema o sea primero tener claro la importancia de actuar de manera coordinada pensando además que hay intereses comunes entre los distintos países o sea más allá de los gobiernos de turno todos los países van a necesitar coordinarse en términos de información algo básico información sobre temáticas de contagios por ejemplo de viaje etcétera que ya se está realizando pero también coordinarse en materias por ejemplo de ayuda con técnicos con innovación y tecnología que son elementos que han sido clave y van a marcar la pauta la marcaron anteriormente y la van a seguir marcando ahora estamos en una carrera contra el coronavirus y descubrir una vacuna que ojalá sea efectiva de las que salgan pero eso todavía no lo sabemos y en ese sentido me parece que sentarse a conversar a poner primero los puntos que nos unen en términos de cuáles son nuestros desafíos como región nosotros como región tenemos varias cosas en común varios desafíos respecto a la desigualdad respecto a la corrupción respecto a de qué manera podemos en sociedades donde gran parte del trabajo por ejemplo es de carácter informal vamos a hablar de respuesta a estos grandes demandas que ya ya vemos que están presentes en nuestra sociedad en Chile en Latinoamérica y en varias partes del mundo y creo que una forma entonces de dar un primer paso es reconocer la importancia de la coordinación regional internacional y poner ojalá negociar muchas veces con organismos por ejemplo de carácter económico cómo se van a hacer los préstamos por ejemplo a los países en vías de desarrollo Para finalizar esta conversación frente a la labor que realizan los parlamentos regionales como el Palatino o el Parlamento Andino ¿qué importancia asignan estas instancias a la hora de avanzar en los ODS son efectivos a la hora de posicionar prioridades en las agendas de los gobiernos latinoamericanos? Yo soy un poco más escéptica respecto a los parlamentos creo que no son muy conocidos a nivel de ciudadanía muchos de ellos no necesariamente tienen las funciones de un parlamento no es como el parlamento europeo que legisla ¿no es cierto? que se vota universalmente además a sus miembros entonces si bien podrían ayudar en en la promoción en el fortalecimiento de este tipo ¿no es cierto? de agenda de llevarla a cabo y de coordinar sí creo que hasta el momento ha sido bastante débil la actuación que han tenido los parlamentos regionales en nuestra región o sea no es no han tenido las competencias y no han tenido la capacidad de liderar ¿no es cierto? de poner temas en la agenda y me parece que en ese sentido también demuestra un poco la debilidad de muchas veces de la integración regional o sea muchas veces hay instituciones que se van creando y según cambian los gobiernos de turno que existan se le da una mayor relevancia y si bien tienen muchos años ya algunos de ellos me parece que hasta ahora no ha habido una real influencia en la agenda que han tenido estos parlamentos y que sin duda podría ser una forma o una plataforma más bien que se podría utilizar para promover y para coordinar en la región en Chile por supuesto y el mundo esta agenda que creo que es tan relevante tan necesaria para lograr mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas le agradecemos a la doctora en relaciones internacionales e integración europea Lorena Ayarzún por su presencia en agenda 2030 y los animamos a seguir conversando sobre el ODS 17 revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible desde otra arista y para ello los invitamos a ver la siguiente nota En las comisiones de relaciones exteriores del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados se revisan los acuerdos de cooperación que firma Chile con sus diversos socios internacionales y se promueven nuevas alianzas con el fin de lograr el desarrollo sostenible de nuestro país pero estos esfuerzos son suficientes para lograr las metas vinculadas al objetivo de desarrollo sostenible número 17 revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible de qué manera el congreso a través de sus grupos interparlamentarios podría aportar a mejorar la alianza mundial para el desarrollo sostenible qué desafíos en términos de cooperación internacional ha puesto en evidencia la pandemia del COVID-19 de qué manera el congreso podría fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública público-privada y de la sociedad civil que permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible hoy lo analizamos con el diputado Isacort miembro de la comisión de relaciones exteriores asuntos interparlamentarios integración latinoamericana de la cámara de diputadas y diputados muchas gracias diputado Isacort por acompañarnos lo primero que quisiera que conversáramos es acerca de la importancia de promover alianzas internacionales desde su perspectiva ¿por qué es necesario promover alianzas de cooperación internacional en el contexto de la agenda 2030? Chile ha tenido una vocación de integración global desde el tiempo de la independencia y en ese sentido nosotros podemos y reconocemos que cada vez que nos hemos integrado a la comunidad internacional hemos tenido progresos directos para nuestra gente para nuestra población y también hemos sido reconocidos como un actor importante en el escenario multilateral así como regional y es por eso que hoy en día más que nunca en donde el mundo entero la tecnología la sociedad nos lleva a estar tan integrados del punto de vista tecnológico Chile no puede perder un espacio ni ceder un espacio en esta integración global y es por eso que es tan importante estar integrados no solo desde el punto de vista político también desde el punto de vista económico desde el punto de vista social desde el punto de vista cultural del punto de vista en este caso parlamentario nosotros podemos desarrollar una diplomacia que es bastante complementaria al rol que hace el gobierno desde el punto de vista de la diplomacia ejecutiva y en ese sentido creo que Chile al igual que el resto de la comunidad internacional no puede perder un minuto de integración al resto de la comunidad global en esa línea ¿cómo evaluaría el rol de Chile como articulador de la cooperación regional? Chile tiene y ha jugado un rol de liderazgo reconocido a nivel de la comunidad internacional nosotros hemos estado presentes en los principales hitos multilaterales que se producen después de la primera guerra mundial en la sociedad de las naciones y luego después de la segunda guerra mundial en la creación de las naciones unidas así como también del sistema interamericano que de multilateralismo la relación del estado americano la corte interamericana de derechos humanos y es decir una serie de instancias globales y eso ha sido reconocido también a nivel de tribunales internacionales por lo tanto Chile ha sido un país respetado y respetuoso de las reglas internacionales del derecho internacional y en ese sentido nosotros a nivel regional tenemos no sólo que cumplir ese rol que se ha impuesto como política de estado los diferentes gobiernos que hemos tenido sino que también debemos tender a reafirmar a reforzar ese nexo con los países vecinos no sólo con los países vecinos a nivel inmediato geográfico ya sea Argentina Bolivia y Perú sino que también tenemos que entender que somos un país integrado al Pacífico y en el Pacífico tenemos una serie de vecinos que si bien el patio es mucho más grande que la cordillera o la línea de la concordia en el caso de Perú sino que tenemos también una cooperación a nivel global y esa cooperación no sólo busca generar integración insisto política sino que también hemos sido un país receptor de ayuda humanitaria por ejemplo cuando hemos tenido grandes catástrofes naturales pero también hemos sido un país articulador de ir en ayuda con los países vecinos más allá incluso de las grandes diferencias o tensiones que hemos tenido con Perú y con Bolivia hemos tenido una guerra la guerra del Pacífico que nos separó por tanto tiempo pero a pesar de todo eso hoy en día en el siglo XXI y el siglo XX hemos tenido una oportunidad de ser un ejemplo de país integrador de entrega y de recepción de ayuda humanitaria y también de liderazgo político a nivel multilateral A propósito de lo que plantea ¿qué se necesita para aumentar la cooperación norte-sur sur-sur y triangular con el fin de desarrollar competencias que podrían ayudar a implementar los objetivos de desarrollo sostenible? Por mucho tiempo el mundo se dividía en oriente y occidente nosotros hablábamos incluso desde occidente en el lejano oriente en el medio oriente y después estábamos nosotros también hemos vivido una separación hemisférica el hemisferio norte y el hemisferio sur y en ese sentido la primera la primera diferencia que hay que hacer desde el siglo XXI es que hoy en día las fronteras las distancias geográficas son cada vez menores hoy en día tenemos inmediatezco lo que está pasando en el lejano oriente el medio oriente o en occidente así como también lo que está pasando en el hemisferio norte y hemisferio sur por lo tanto hay que derribar la lógica de las barreras geográficas de las distancias porque hoy en día son cada vez menores y en segundo lugar nosotros tenemos que ver que con nuestros países distantes no somos competencias somos complementarios vale decir cuando nosotros estamos produciendo por ejemplo alimentos de estación de cosecha en el hemisferio sur podemos otorgar ese tipo de alimentación al hemisferio norte que nos está produciendo y viceversa podemos recibir ese tipo de colaboración a través de compra-venta de tratados internacionales las cuales están libres de gravámenes libres de impuestos ¿para qué? para poder tener alimentos de calidad por ejemplo a un precio asequible en ambos lados pero también pasa por complementarnos a nivel regional cuando hablábamos de la competencia norte-sur norte-norte o sur-sur en este caso y cómo triangulamos es que dejemos de entender que entre los países competimos debemos entender que entre los países nos complementamos ¿y cómo se hace eso? no sólo basta la voluntad política de las autoridades de turno sino que hace falta reafirmar reforzar muy bien los organismos multilaterales el sistema multilateral vale decir que sea la OMS la que ponga las reglas que sea la OMS en el caso de la pandemia que estamos viviendo por ejemplo la que entregue las reglas también asegure acceso a vacunas a información a protocolos a nivel global yo creo que la estrategia pasa insisto en reafirmar nuestro sistema multilateral para que sintamos los países que somos complementarios y no somos competidores entre nosotros usted mencionó la pandemia del COVID de hecho esta situación ha puesto en evidencia la crisis que se vive en el ámbito de la cooperación internacional y ha dejado diversas interrogantes respecto al rol articulador de los organismos internacionales como usted mencionaba por ejemplo la OMS desde su perspectiva ¿qué desafíos se vislumbran en este ámbito? hay mucho mucho que hacer el COVID nos ha demostrado en primer lugar de que a pesar del avance tecnológico que ha tenido el mundo no hemos podido todavía evitar este tipo de situaciones que nos han tenido todos encerrados en nuestras casas o lo peor de todo lamentando miles de muertes en el mundo entero esto nos demuestra la necesaria humildad pero también estrategia en conjunto fíjese usted que el COVID este virus no identifica ni colores políticos ni naciones ni credos ni sexo ni edades aquí afecta a todos por igual por lo tanto lo que tiene que trabajar los distintos liderazgos a nivel global es dejar de lado las diferencias políticas es dejar de lado las diferencias ideológicas y trabajar juntos para que supra organismos organismos multilaterales como usted recién lo nombraba la OMS o incluso en el caso de América la Organización Panamericana de Salud tengamos las herramientas tengamos la información tengamos por ejemplo el ADN del virus para poder enfrentar de manera mucho más equitativa la pandemia y en ese sentido creo que se necesita en este momento reflexionar primero salir de la crisis pero en segundo lugar empezar a reflexionar cómo enfrentamos nosotros a nivel multilateral una pandemia como la que enfrentamos cómo enfrentamos desde el punto de vista estratégico cómo la OMS tiene muchos más recursos desde el punto de vista estratégico para poder otorgar herramientas igualitarias al resto de los países una pandemia no es un escenario de guerra una pandemia no es un escenario de competencia una pandemia es un escenario de crisis que nos pone a todos finalmente en tela de juicio y la gran prueba no va a ser qué país tuvo más o menos muerto sino que la gran prueba va a ser cómo a nivel global a nivel colectivo logramos reafirmar reforzar la visión y la misión de nuestros organismos multilaterales para juntos poder evitar una pandemia como la que enfrentamos hoy en día en pleno siglo XXI de hecho esta contingencia particular nos ha puesto sobre la mesa la necesidad eventualmente de buscar otro tipo de diplomacias en ese sentido qué otro tipo de diplomacias es necesario desplegar en esta nueva realidad y en este nuevo paradigma que nos impone la pandemia del COVID-19 la diplomacia es la herramienta con que los estados se conectan unos con otros está debidamente regulada a través de protocolos a través de códigos a través de convenios que así lo determinan sin embargo esta pandemia nos ha demostrado en primer lugar que el coronavirus o un virus en este caso como lo decía antes no discrimina ni naciones ni sexos ni religiones ni ideas ni edades por lo tanto tenemos que enfrentar acá que tenemos un gen común que es el ser humanos y en ese sentido nosotros algo que es tan lógico tenemos que nosotros aplicarlo con respecto a la diplomacia en segundo lugar la tecnología que hoy en día tenemos nos ha demostrado también que se puede y se debe ser y tener una diplomacia mucho más ejecutiva se habla de la subdiplomacia a través de estas reuniones virtuales a través de estos acuerdos que se pueden llegar sin embargo queda mucho para consolidarla porque lamentablemente muchos de estos sistemas de comunicación son frágiles pueden ser intervenidos pueden ser espiados y eso no corresponde porque finalmente la diplomacia también es un espacio de confianza de negociaciones muchas veces muy reservadas para poder avanzar pero creo y tengo la convicción de que la principal motivación que debe tener la diplomacia es querer construir lazos de unidad reales lazos de complementos reales mientras no pensemos mientras no estemos convencidos de aquello todo el resto va a ser lamentablemente tiempo perdido yo creo que la primera convicción que debe generar cada país es querer complementarse y no competir con el país del lado entender que somos hermanos entender a nivel regional también entender que nos necesitamos recíprocamente para que de esa forma volvamos a reforzar a actualizar el sistema multilateral para finalizar me gustaría que volviéramos al rol del Congreso y de la diplomacia parlamentaria en esa línea de qué manera el Congreso podría fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública público-privada y de la sociedad civil que permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible cada país tiene un sistema político acorde a su realidad Chile tiene un sistema presidencialista en donde la exclusividad de la conducción de las relaciones diplomáticas radica en él o la presidenta de la república y en ese sentido nosotros formamos jugamos un rol más bien complementario a través de la diplomacia parlamentaria sin embargo nosotros tenemos que ser conscientes digo nosotros los parlamentarios de turno que tenemos un rol importante y protagónico que jugar especialmente lo digo a través de los comités interparlamentarios grupos de amistad especialmente con aquellos países donde el sistema político es un sistema parlamentario pongo un ejemplo a mí me toca presidir en este momento tres grupos parlamentarios de los cuatro que presido los cuales son monarquías parlamentarias como el caso de Japón Reino Unido y España entonces cuando tú hablas con un ministro de estado de uno de esos países tú estás hablando además con un miembro del parlamento tú estás hablando con un colega tuyo y en ese sentido es mucho más efectivo mucho más eficiente hablar entre pares entre parlamentarios por ejemplo que además tienen un rol ejecutivo en el caso de estas monarquías parlamentarias yo creo que el congreso debe ser consciente de que tenemos un rol complementario pero protagónico la diplomacia no es sólo la que llevan a cabo los gobiernos a nivel global hay diplomacia hay diplomacia parlamentaria hay diplomacia cultural hay diplomacia de carácter ciudadana vale decir toda la diplomacia consular cuando tenemos visitas turísticas que se yo es importante también se hace diplomacia a nivel del mundo privado a nivel del mundo empresarial por lo tanto tenemos que ser conscientes desde el parlamento y actuar con responsabilidad ser capaces de demostrar que somos capaces nosotros como país de aportar en un diálogo en una relación y también ser capaces de recibir por parte de aquellos países es lo que hemos estado haciendo a modo de ejemplo con Japón al construir una mesa robótica en donde Japón tiene un desarrollo mucho más avanzado que el que tiene Chile nosotros tenemos excelentes relaciones diplomáticas con Japón más de 120 años de relaciones interrumpidas de relaciones diplomáticas y hemos construido un nicho de acercamiento un espacio de diálogo en el sector privado pero respaldado por el Congreso Nacional Chileno y por la Embajada Japonesa en Chile eso es un modo de ejemplo de lo que se puede hacer basta aquí echar a andar la creatividad con responsabilidad y también con coordinación con el gobierno de turno así como con nuestra contraparte para generar una diplomacia parlamentaria que vaya en directo beneficio al progreso de nuestra ciudadanía y también nos permita conocer experiencias legislativas y poder nosotros aportar con ellas mismas al desarrollo insisto legislativo político social de este país y de otro país agradecemos la presencia en Agenda 2030 del diputado Isacort quien es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputadas y Diputados y los dejamos invitadas e invitados a seguir conversando en un próximo capítulo sobre los desafíos que nos depara la Agenda 2030 de Naciones Unidas con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible hasta pronto de la Cámara 2030 de la Cámara 2030 de la Cámara 2030 y la Cámara 2030 www.gnpoint.com de la Cámara 2030 de la Cámara 2030